La famosa cantante Shakira está sufriendo de un problema de salud bastante grave Se trata de una hemorragia en sus cuerdas vocales Por eso tuvo que cancelar sus shows Y se va a encontrar con el mejor cirujano del mundo Para que la opere y luego tendrá que estar 3 semanas sin poder hablar para poder recuperarse Bueno, esperemos que pueda mejorar este problema que tiene Shakira Y que vuelva al escenario y nos deslumbre con sus canciones como siempre